Yo soy la Pimbalaje de Guapapó Yo soy la Pimbalaje de Guapapó A culpa de los cantores Por la Pimbalaje de Guapapó Un ritmo cubano Es amor africano Amor rango también Un ritmo cubano Es amor africano Amor rango también Amor rango también Amor rango también En el ritmo cubano La Pimbalaje de Guapapá Un ritmo cubano Mi mamá me baila, yo me arroba, la sube, mi hija o no. Mi caray, suena mi mamita, no. Pues a mi que me amaba, mi que era, no me rejaba. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi mamá me baila, yo me arroba, la sube, mi hija o no. ¡Oh, oh, oh! Mi mamá me baila, yo me arroba, la sube, mi hija o no. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi mamá me baila, yo me arroba, la sube, mi hija o no. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!